Rubi, 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 Rubi Ignaciano Viene del espacio para estar a tu lado Rubi, Pops y Pibi son grandes amigos Únete y aprenderemos contigo Rubi, 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 Rubi al marcial, no Mira, Rubi, una gelatina azul ¡Mmm! ¡Qué deliciosa! ¡Azul! ¡Grooby! ¡Ahora eres azul! ¡Grooby! ¡Qué mono! ¡Te queda bien! ¡Grooby! ¡Huala! ¡Otra gelatina amarilla! ¡Amarillo! ¡Grooby! ¡Ahora eres amarillo! ¡Oh! ¡Más gelatina! ¡Azul y amarilla! ¡Juntas crean el verde! ¡Como el brócoli! ¡Verde! ¡Vuelves a ser tú! ¡Grooby! ¡Hola niños! ¡Qué disfraces tan chulos! ¡Son perfectos para patinar sobre hielo! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Vaya Grooby! ¡Vaya Grooby! ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¡Grooby! ¡Niños! ¡Mirad! ¡Un pequeño amigo se ha quedado atrapado! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Pibby, tú no tienes ese poder! A no ser que... ¡Grooby, ¿nos ayudas? ¡Eso es chicos! ¡Qué gran equipo! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Grooby, ven! ¡Rápido! ¿Has visto esto? ¡Delicioso! ¡La comida saludable hace a Grooby muy feliz! ¡Si tú estás muy feliz, aplaude así! ¡Au! ¡Se mueve! ¡Está saltando! ¡Vale! ¡Tú también puedes saltar, pero ten cuidado! ¡Au! ¡Hm! ¡Intentémoslo por el otro lado! ¡Y salta! ¡Oh! ¡Y una vez más! ¡Orsa la pérdida! ¡¿Qué? ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Si estás enfadado, cuenta diez! ¡Cuenta diez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sete, ocho, nueve, diez! Si tú estás muy apenado, abrázame No estés triste, Groovy Siempre hay esperanza ¡Mira, mira! ¡Está volviendo a ti! Si tú estás muy feliz, cómetelo, cómetelo ¡Vaya! Esos helados de fruta natural tienen muy buena pinta ¡Qué rico! El helado de Phoebe tiene dos bolas de fresa Y el helado de Groovy, una, dos, tres, cuatro, cinco bolas de distintas frutas ¡Qué glotón! ¡Cuidado, Groovy! ¡Oh, vaya faena! Groovy, las olas no tienen la culpa Groovy, ese es el helado de Phoebe Ella tiene que decidir si quiere compartirlo contigo o no ¡Qué bien, Phoebe! Siempre hay que compartir Ahora los dos podréis disfrutar de un fresquito y saludable helado ¡Miau! Y ahora, a seguir disfrutando de la playa con amigos ¡Guau, Phoebe! ¡Estás hecha toda una superheroína! ¡Qué divertido sería ser superhéroes de verdad! Groovy, ¿crees que podríamos jugar a ser verdaderos superhéroes? ¡Groovy! ¡Groovy! ¡Guau, Super Phoebe al rescate! ¿Y cuál va a ser la primera misión de Super Phoebe? ¡Eso es! ¡Ayudar a quien lo necesite! ¡Parece que nadie necesita ayuda! ¡Pops ha tenido una gran idea! ¡Vayamos en busca de aventuras! ¿Chicos? ¡Ahí estáis! ¡No temas, niño! ¡Consiguiremos un helado nuevo para ti! ¡Allí! ¡Oh, Phoebe! ¡Oh, Phoebe! ¡No necesitas poderes para ser una verdadera superheroína! ¡Hola, Phoebe! ¡Hola, Phoebe! ¡Y hola, Groovy! ¡Guau! ¿Qué vais a construir? ¡Una casa en el árbol! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Está quedando genial! ¡Groovy, eres el mejor! ¡Groovy, eres el mejor! ¡Soy bien! ¿Sabéis qué sería divertido? ¡Pintarla de colores! ¡Kr negó! ¡Groovy, eres el mejor! ¡Groovy, eres el mejor! ¡Groovy, si es! ¡Groovy, eres el mejor! ¡Groovy, compliments! ¡Groovy, eres el mejor! ¡Qué bonita! ¿Ya está lista la casa? ¿Nos la enseñáis? ¡Niños! ¡Nuestra casa en el árbol no está sobre un árbol! ¡Pero Groobie puede ayudarnos! ¡Groobie, transfórmate en grúa! ¡Groobie! ¡Qué bien! ¿Estamos invitados a vuestra casa del árbol? ¡Bien! ¿Y cuál es la contraseña? ¡Groobie! ¡Niños! ¡Perdemos el control! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡La nave funciona como un submarino! ¡Guau! ¡El fondo marino es precioso! ¡Mirad cuántos peces! ¡Niños! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es? ¡¿Qué es?! ¡Una sirena! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que ir a conocerla! ¡Groobie! ¡Vaya! ¡No podemos entrar! ¡Phoebe quiere hacerse una foto con las sirenas! ¡Groobie, ¿nos ayudas? ¡Groobie! ¡Groobie, queridos amigos! ¡Groobie, queridos amigos! ¡Groobie, queridos amigos! ¡Vamos, Febe, entra! ¡Quieren conocerte! ¡Vamos, Febe! ¡Entra! ¡Quieren conocerte! ¡Tres, dos, uno! ¡Pesecitos! ¡Guau! ¡Hola, Groovy! ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Estás pintando el paisaje? ¡Qué divertido! ¡Mira qué profesional! ¡Cogiendo las medidas y todo! ¡Y ahora, a dibujar! ¡Vaya! ¡Lo haces genial! ¡Estás hecho todo un artista, Groovy! ¡A colorear! ¡Mi parte favorita! ¡Pintamos de rojo el tractor! ¡Ah! ¿Y de amarillo? ¡Exacto! ¡El sol es amarillo! ¡Y el cielo es azul! ¡Precioso! ¿Qué podemos pintar con el color verde? ¡Eso es! ¡La copa del árbol! ¡Y alguna cosa más! ¡Sí! ¡La hierba! ¡Oh, no! ¡Se nos ha acabado el color verde! ¡No te preocupes, Groovy! ¡Puedes mezclar el amarillo con el azul! ¡Como oyes! Coges amarillo, luego azul, remueves muy, muy bien... ¡Y ahí lo tienes! ¡Verde! ¡A que parece magia! ¡Groovy! ¡Guau! ¡Groovy! ¡Te ha quedado precioso, Groovy! ¡Hola, niños! ¿Estáis jugando con plastilina? ¡Qué bien! ¡Ahora podéis hacer un muñeco de nieve! ¡Son muy sencillos! ¡Pops tiene razón! ¡Podemos hacer un muñeco de nieve de verdad! ¡Niños, niños! ¡Íbamos a hacer un muñeco de nieve! ¡Vamos a empezar! ¡Necesitamos una gran bola de nieve para el cuerpo! ¡Eso es, Phoebe! ¡Y ahora, una más pequeña para la cabeza! ¡No tan pequeña, Groobie! ¡Así mejor! ¡Ahora necesitamos un par de ramitas para los brazos! Groobie, ¿buscas unas piedras para los ojos y la boca? Y Phoebe, ¿tú puedes ir a por una zanahoria para la nariz? ¡Qué bien, niños! ¡Ya está casi! ¡Pero le falta algo! ¡Eso es! ¡El sombrero de copa! ¡Ahora sí! ¡Qué divertido! ¡Groobie!